Gracias. Ya, entonces, por favor, tienen que estar tempranito. Vamos viendo dónde está mi Firefox. Ok. Ok, como ya están todos, casi todos, les voy a ir indicando qué es lo que tienen que hacer. Ya, van a entrar a metodología de la investigación al Zoom. Ya llegó Icaro también. Qué bien. Y Erika. Ya. Buenos días, chicos. Entonces, nuevamente, vamos a ver qué vamos a hacer ahora en la práctica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, les voy avisando un poco. Entrando a la parte de metodología de la investigación y tanto en bioestadística como en metodología de la investigación, se ha puesto un tercer link, si quieren ponerlo así, en la parte de adelante para que tanto ustedes puedan acceder rápida y fácilmente como la gente que está constantemente vigilando nuestras clases, que son los administrativos. Entonces, entonces, está las clases teóricas virtuales. Ahí se va a postear el link de las clases todos los días. Entonces, entran ahí y pasa con el lugar de... Y ahí está, ¿no? Y ahí está, ¿no? La clase del miércoles, del miércoles 23, del miércoles 29, las reuniones virtuales. Ahí está. Y por otro lado, también se encuentran las prácticas, ¿no? Separados en teórica y en práctica. Entonces, en las prácticas ingresan, eso ya han ingresado ustedes. Y ahí también, ahí también va a estar el link, ¿no? Y lo que ahorita les voy a explicar qué tienen que hacer ahí. Y se ha añadido este otro que son los videos de las clases. Todos los videos que estamos realizando de todas las filmaciones y las grabaciones de clase, ya están acá, ¿ya? Es un, es un YouTube donde está todo lo que hemos hecho y todas las clases que se han pasado están ahí ya registradas para que ustedes puedan verlo en caso de que no hayan podido ver. Oh, 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 oh. Hice algo que no debería haber hecho. Entonces, ya no hay, este, excusa para decir que no pudieron ver. Directamente tienen que ingresar ahí y ver la clase que les faltó, no pudieron asistir, etc. Tenían que salir o lo que sea. Ahora vamos a la clase virtual práctica. Nuevamente se ha vuelto a poner el link de la reunión. Práctica grupo B miércoles. Ahí está el link de la reunión, ¿no? Y dice, aquí está lo que tienen que realizar ahora. Dice, indique el significado de las siguientes palabras. ¿Qué es lo que vimos hoy día? ¿Qué es aleatorización? ¿Qué es placebo? ¿Y qué es enmascaramiento? Y ahí me dicen, doctora, ¿puede pasarnos por favor sus diapositivas? Ahí están. Ya, aquí están las diapositivas. Ya se las puse para que lo vean. Y lo que tienen que hacer ustedes es ir aquí abajito, darle responder. Y en responder ponen, ah, la teorización es esto, placebo es este otro y enmascaramiento es esto. ¿Ok? Bueno, entonces espero, por favor, tenemos media horita, no tenemos más para hacer la práctica. Así que, por favor, empiecen a responder. Cualquier, eh... Doctora, ¿tiene que ser este... o sea, la respuesta tiene que ser sí o sí de las diapositivas o podemos buscar por internet igual? No, no, pueden buscar si quieren entrar al Google y ver. Obviamente que esté dentro de lo que es estudios de investigación, ¿no? Pueden ingresar, entren a Google, googleenlo, ¿no? Que es aleatorización en un trabajo de investigación en medicina. Entonces, ahí ustedes van a tener la respuesta. Ya saben que el foro no permite más de 300 palabras, creo. Entonces, coloquen lo más importante. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos se entendieron? Bueno, entonces voy a ir esperando que vengan las respuestas. Cualquier cosa me avisa. ¿Ok? Doctora, ¿solo por qué es bien aburrido estar así sin que nadie hable? Bueno, ¿qué tal la cuarentena? ¿Qué tal lo está pasando? Estamos pasándola bien. ¿Bien? En casa, disfrutando de la familia, lo más importante. Yo tenía planeado agarrar, conocerme, o sea, a mí mismo en esta cuarentena y ya me odio. Es bien triste. ¿Sabes lo que sentí que había un niño? Y así, así como hay todo en el Google, pone en Google cómo perdonarse a sí mismo y cómo aceptarse. No, estamos bien peleados, no nos queremos ni hablar. Pero tú y yo con mis amigos imaginarios, ya se pelearon otra vez. Doctora, ¿sabes que es bien triste cuando tenés una casa enorme y no hay nadie en la casa? Y estás vos solito y ni un perro que te ladre. Es bien triste. ¿No es indirecto? No, no, creo que estamos en la, bueno, casi en las mismas, ¿no? En mi caso, en mí, no sé, no nos opinen también, no nos hemos visto en meses. No son meses, apenas vamos por el primer mes. Vean el principito, ahí van a analizar. Lo residencial es invisible a los ojos. Licenciada. Profesora, lo que pasa es que tengo un problema con la computadora. Adelante, Erika, dime. Es que tengo problemas con la computadora. Ya, ¿hay manera de que lo puedas hacer desde tu celular? No, es que mi celular está dañado y no me, y a veces se le puede salirme y la computadora se está como que reiniciando. No sé si puede ver. Y se va reiniciando tu computadora todo el tiempo, puede ser un problema eléctrico. Ya, no te, no te, sino que, mire, no sé si lo puede ver ahí. Sí, sí, veo, veo. Veo que tu computadora está con un problema. Sí, está reiniciando. ¿Y cómo hago ahí? Porque no le voy a poder hacer el trabajo ahorita. Sí, sí. Lo que podrías hacer es cortar el Zoom y tratar de hacerlo de tu celular. Y si no puedes hacerlo de tu celular, puedes hacerlo cualquier momento más tarde en la noche, ¿no? Ya. Listo. Vamos a hacer la tarea. Y de todas maneras, saben lo que ya les ha pasado. Hay líneas habilitadas de la, de la Unifrance por si quieren charlar con alguien y no sentirse tan, tan solos ni tan tristes. Yo les digo lo mejor que pueden hacer si tienen esa sensación, busquen un voluntariado. Vayan a hacer voluntariado con su, con sus vecinos, pueden ayudar a la gente que necesita, pueden poner agua y comida a los perritos en la calle. Hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Si lo miramos así, pues así, ¿no? O hagan videos, tutoriales sobre, a de paso estudian, ¿no? Sobre los sistemas de la universidad. Ahí lo postean en el YouTube o hasta en el TikTok lo pueden postear. Gracias. Profesora, eso de aleatorización es como teóricamente lo dice el nombre, ¿no? O sea, solo que he puesto en la metodología. Sí, exactamente. Hay algunos, algunas concepciones o, pongámoslo así, hay algunas normas que se tienen que seguir. No se olviden nunca de la normativa ética. La ética tiene que estar regida por encima de todo. Entonces, para que eso cumpla con los conceptos éticos, hay que tener ciertos cuidados. Si hubieran llegado ya el humano, sí creo que hubieran tantos problemas con la ética. Doctora, esto no puedo descargar la diapositiva, ¿puedo sacarlo de internet? Es que mi internet está lento. Hola. Sí, pueden retirarse del... Tainara, ¿cómo estás? Pueden retirarse del Zoom, ¿ya? Ya está registrada la asistencia. Se retiran del Zoom, pero sí, por favor, envíen la tarea. Ya, ya, doctora. Gracias. 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 Bueno, ¿y qué cuentan? ¿No hay algo nuevo? Ahí revisando todos los trabajos, que ni se imagina la cantidad de trabajos que tenemos. Eso sí que... Ok, José... ¿Tenía el punto de que era aburrirse, doctora, o nada? No, no tengo tiempo para aburrirme. Me falta tiempo para todo lo que tengo que hacer. José, dime, si no lo puedes enviar al Moodle, vas a tener que colocarlo todo, sí, ese es el mismo problema. Vas a tener que colocarlo todo en un Word, cosa que en el momento que tengamos que enviar el portafolio de evidencias, tú subas todo tu portafolio, por favor. Sí. Gracias. 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 Bueno, para los que no han pasado las clases, ya están terminando de subirse los videos a YouTube y van a poder verlos directamente en el link de Metodología de la Investigación. Gracias. Gracias. Doctora, una vez se terminen de hacer las tres palabras que hay que buscar, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Tienen que enviarlo y ahí terminó. Ah, ya está bien. Bueno, hasta luego, doctora. Se cuida. Hasta luego, que les vaya muy bien y traten de mantenerse ocupados. Eso haremos. Vamos a hacer la tragación. Gracias. 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 Bueno, chicos, los dejo para que terminen de hacerlo. Yo termino de subir los videos que a ti te estoy teniendo problemas por la velocidad, así que voy a desconectar el zoom.